la transpiración está cayendo por la espalda y se está dirigiendo lentamente hacia la rayita tenía el clima prendido y hasta lo apague porque ya se estaban enfriando mis dedos hey what's up are you going to be do you know any spanish? sorry? do you know any spanish? no, that's what I was going to ask, like, I can be on the call if you want but if you're going to be speaking spanish then, you know no, but yeah, I'm not going to be talking when we are fighting, like, I'm going to, I need to concentrate okay then yeah, but we're going to talk when we finish all of our matches okay, so you want me on call right now or I don't have to sure, however you want, it's fine all right, well, whichever way works, well yeah, just stay here until, like, we start the match, right? yeah, sure, why not okay so, are you ready? all right, I'm about to go live now nice yeah, and yeah, should be fun can you say something again? I just want to check your audio level in my stream how it comes through Pepe? hey, what's up? what's up? I'm just checking your audio level to see how it comes through okay, okay yeah, should be pretty much fine oh, by the way, don't worry about, like, muting your disc or anything my brother will do that so, it's fine you just can stay like this okay, that's fine, cool all right, then you ready to kick my ass? kinda are you? oh, I mean scrub out in round one oh, by the way I don't know if you read the chat on the Bargrow group I sent a message like, when we finish a match a completed match we're gonna have two minutes to swap any champion we want in case we want to yeah, okay we cannot change any mastery but we can change champions okay? okay, that's fine nice I'm about to go live now I'm just setting up the chat and let's see excited? me too I think yeah, this is the very first time that we we're gonna face like I didn't I didn't get you at all I think so too, yeah yeah I wanted to but we didn't face I suck anyways like, your your time zone is really really bad for me it's alright I'm really bad at this anyways nah, 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 nah I saw that you were facing mafioso like, many times just like Vero and he also kicked my ass and I and I did as well aparte que nadie entiende muchachos estamos ahí toda la expectativa y ahí los dejamos con su su charla en inglés no te pongas celoso güey no, no yo entendí yo entendí lo que dijo dijo que que estaba bueno alright and we are a little live now so we do have Petra on call as well what's up guys hello everyone welcome to the tournament to Petra gonna be my opponent and this is going to be best out of the three and Pepe is the one who actually can organize that tournament so I would say huge, huge thank you to him it's going to be again best out of three after each round we're going to have two minutes to change any champion should we choose to do so and that's it other rules are fairly straightforward no boosts no reshuffles items no force quitting the matches or restarting the game and so on so forth so this should be quite interesting right what's up Andy yeah okay I'm gonna I'm gonna move my stream I'm gonna be doing that I'm gonna send you request okay yeah sure that's we can we can get started I will probably stay live after the stream as well for a bit get some more marketing maybe but yeah that's fine so we should be getting a request from Pepe quite soon is he showing up as online Pepe versus K1 and then I don't know who is my next opponent now si chavos se han muteado todos están todos en silencio y ahí veremos como se fue el primer enfrentamiento ya Pepe está compartiendo la pantalla y luego No sé si se pudo capturar ya la pantalla de uno. Bueno ahí nos vamos preparando para el primer enfrentamiento y vamos a ver qué tal las estrategias. Ahí están ambos personajes. Ahí lo tienen, el algodito hermoso del KT1, no le quieran ver a eso gente de ahí. Y ahí nos vamos, nos vamos, primer enfrentamiento, el mejor de tres, el mejor de mis, ¿no? Una omega cada uno. Pepe está baneando en primera omega. Pepe está baneando en primera opción. Pepe está baneando en primera opción. Pepe está baneando en primera opción. Un King Groot, por este lado también en KT1, no se decide Pepe, Havok, tal vez para enfrentar ese King Groot y King Pin, opciones similares ha ido eligiendo, que elegirá KT1, eligió a la Penny Parker y a Havok, dos defensores netos, con que le va a enfrentar a Pepe, Killmonger y Moyo, Moyo puede servir tanto como defensor como atacante, Killmonger es una de las mejores opciones hoy en día para la defensa, debido a la inmunidad a, ¿cómo se llama? A demolición, perdón. Quedan dos opciones para que elija KT1, eligió a Tigra y Killmonger, y la última de Pepe, que probablemente elijan Torcha de esos tres, no, eligió a Hulking, tal vez para enfrentar a la Penny Parker, debido a que a Hulking no se le puede adrenar poder. Bien, empieza eligiendo defensor, KT1, y su primera opción fue Killmonger, que va a elegir Pepe, lo mismo, habíamos dicho que era una de las mejores opciones defensivas, AT1 va a seleccionar atacante, elijan Torcha Humana, una bastante buena opción, siempre y cuando se use la prelucha, porque si no era acopio de Killmonger sería muy grande, y Pepe le va a dar con Killmonger. Pelea difícil, pelea larga, va a tener bastante acopio, KT1 puede ser que la saque más rápido, pero bueno, ahí veremos, la suerte está hechada, chavos, a darle a la primera pelea. Empieza Pepe atacando fuerte, KT1 activó la prelucha, la antorcha como habíamos anticipado, y de momento la pelea se ve normal. La desventaja de usar la antorcha es la, obviamente la desventaja de clase, y también el hecho de que va a recibir más daño. ¡Uh! Le entró un Super 2 al KT1, esa es buena ventaja para Pepe. Pepe prácticamente sin perder nada de vida, pero con una pelea relativamente más lenta, debido a la resistencia y a la armadura que tiene el Killmonger. Pepe sigue hostigando al Killmonger con el Super 1, como corresponde al estilo de lucha de Kingpin. Y KT1 está por acabar su pelea, pero con una gran pérdida de vida. Lo que no sé es si le dará el tiempo a Pepe para poder acabar con la suya. Quedan 20 segundos, y todavía le bajó apenas la mía. Va a dar timeout. A ver con cuánto daño, lo dejó. 37% de vida. Bien. La primera batalla resultó en victoria para KT1, debido a que pudo bajar el atacante, entonces sumó más puntos. Acá recuerden que influyen en el puntaje, tanto la vida del defensor como la vida del atacante, y el tiempo de pelea. Entonces, como KT1 consiguió bajarlo, obtuvo el puntaje completo y sacó mayor puntaje. Bien. Ahora Pepe eligió como primer defensor a Havok. Estamos viendo a ver qué elige. KT1 Eligió a... ¿Bishop? Penny Parker. Se definió por Penny. Pepe va con Hércules. Y KT1 va con Havok. Aquí. En 5, 4, 3. Empieza la segunda pelea. Ahí vamos, chavos. Bueno, la estrategia contra la Penny es tratar de quitarle el escudo, pero bueno, como el nodo es de... Cuando se le pega en bloqueo a la Penny o a cualquier defensor le va a cargar armaduras, así que tampoco se puede quitar tan fácil ese escudo. En cambio, la pelea de KT1 con Tigre, es más una pelea clásica. Uy, ahí le detonó a Pepe la armadura porque ejecutó el bloqueo automático y por eso perdió vida. En cambio, KT1 ya tiene una pelea un poco más controlada. Donde perdió poca vida y ya prácticamente está acabando con ese escudo. La pelea normal. Tremendo daño de Hércules. Tremendo, tremendo daño de Hércules. Acabó la pelea primero. Pero, en este caso, afectó la cantidad de vida que perdió KT1. Lo están viendo con un poquito de delay porque... KT1 está también transmitiendo, está haciendo stream en su canal, entonces... Por eso las imágenes me ayudan un poco retrasadas. Pero bueno, la primera pelea fue 2-0 para KT1. Veremos. ¿Se definirá en un tercer juego? ¿O con un segundo juego bastará para definir esta pelea? ¿Se definirá en un tercer juego? Tuve enfrentamientos muy difíciles, Pepe. Y... KT1... No tuvo demasiadas complicaciones en su enfrentamiento, salvo un poco con el Killmonger. El deck tal vez no fue lo que más lo haya beneficiado, pero bueno. En este... Mientras están calentando los dedos, la primera victoria se la lleva a mí. KT1... Le kill you. Estamos esperando a que se dame el match para la segunda partida. Ya Pepe le mandó invitación. ¿Qué? Y ahí vamos... Aceptando a ambos y... Y ahí vamos viendo a ver quién va a ser el próximo... Vencedor. ¿Será Pepe? ¿Será KT1? Ahí vamos, chau. La pantalla de doqueos. Vamos a ver... KT1 se está yendo por las mismas opciones. Cambió... Una que fue Moyo y Pepe... Doqueo a... Nimrod, Mephisto... Y Rintrad. ¿Qué pasa, Don Rey? Ahí. Vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la de Antorcha. Pero no sé si fue la mejor opción haber elegido a Kimping. Una pelea muy lenta con Kimping. No, y también lo arruinó el hecho de que una de las... En el primer especial que le tira con Hércules le hizo el autobloqueo a la peli. Y... Se llevó mucho daño con la explosión de la armadura. Armadura explosiva, es el nodo. Bueno, ahí vemos que van seleccionando cada uno sus respectivos luchadores. Elijión Torcho, Mega. Buenas opciones. Acá tiene... O gana Pepe y se define por una tercera pelea. O... Directamente se la lleva KT1 y Pepe queda fuera del torneo. No, en la primera participación es Entra y despedida. Ahí lo vamos a saber. O sea, muy buen deck KT1. Hasta tiene el pelón. El gore. La E tiene una cuenta muy grande. Chau, chau, chau. Escribió Killmongue la otra vez como primera opción. Y Pepe escogió a Darkhawk. Esta es la decisiva para el Pepe, chavos. Sí. Veamos. Yo lo estoy viendo en el chat. No, no lo puedo... No, imposible, imposible. De hecho, como el que el delay le quita un poco de emoción también, chavos. Una disculpa por eso. ¿Por qué? Sí, es que como él está, como le decía, como está transmitiendo él, hasta nosotros mismos vemos tarde la acción. Exacto. Así que ya estamos, chavos. ¿Será que Pepe lo destrocen con un 2-0? ¿Podrá empatar el enfrentamiento? Ya empezó la pelea de Pepe. Eso. Va este de Omega Rec contra el Killmonger. En el otro lado, un Gore contra el Darkhawk. Es un recente de Rank Up. Gore como atacante, porque... Sí, bastante bien, ¿eh? Ve cómo está haciendo el daño. Mucho crítico. Sí. Mucho daño crítico tiene. Sí, sí, sí. Luego el Darkhawk que tiene super ataques largos que restan tiempo. Y a su vez, si lanza el especial 2 se pone... Sí, de hecho, ve, 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 ve. Que produce fallo. Daño masivo el Gore, ¿eh? El Gore tiene muchísimo daño. Realmente es una muy buena opción como atacante. La verdad que desconocía su virtud es porque... Ser un luchador relativamente nuevo son pocas cuentas las que lo... Sí, sí, sí. La que se van a poder explotar. Ahora, también tiene muchísimo daño por desventaja. Estoy viendo. De hecho, ya terminó su pelea del KT-1. Vamos a ver al Pepe, a ver. Entonces, la única forma de ganar esta pelea del Pepe es... Bueno, ya no tiene forma de ganar, chavos. No, ya no le da por el tiempo. Matemáticamente es imposible. Entonces va a ir 1-0 en esta. Bueno, igual le dan un madrazo en la merajeta. Uy, encima le dieron un pedra. Bueno, esta probablemente sea otra pelea que haya perdido Pepe. Sí. A mí se me hace que Pepe está perdido a propósito para narrar todo el resto del torneo, chavos. Así que, todo va conforme lo planeado. Sí, aparte a Pepe le encanta perder. Como a Pepe le encanta perder... Y ahí está, chavos. La primera batalla es para KT-1. Bien. ¿Podrá Pepe forzar una tercera batalla? Depende mucho del defensor. Igual hay que tener en cuenta, chavos, que... Lo que te salga es con lo que tienes que pelear. No puedes usar el objeto que te cambia a los luchadores, pero... Pues vamos a ver. Pepe le pone... Pepe elige el manting. El manting. Y el KT-1 se va a ir con... La Penny Parker, aparentemente. Lo más seguro, sí. Penny, Penny, que es la... Penny Parker. Magneto será suficiente el daño y... Sería larga, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero la antorcha... No, va con... No, probablemente vaya con Centinero Omega o con antorcha. Sí, con Centinero Omega, chavos. Sí, Centinero Omega. ¡Uf! La tiene... No... No es mala opción darle con Centinero Omega. Tiene mucho daño, también. Sí, sí, sí. Mucho daño tiene ese sentido. Ahí se ve mucho la variedad del roster, chavos, ¿eh? Son personajes nuevos, relativamente nuevos, que ya están en un rango bastante alto. Y empieza la pelea del Pepe. Empezó la pelea del Pepe. Ojo que esta es la decisiva. Prácticamente sí. Es la primera parada, ¿no? Sí. Si pierde esta, ya se terminó, chavos. Esperemos que pueda hacerla lo más rápido posible. Que se porte bien. Lo bueno de Mantin es que tiene mucha resistencia... O sea, tiene resistencia completa a los golpes críticos. Sí, pero B, sí le está quitando bastante. O sea... En el daño, va ganando el Magneto. Pero, veamos si es suficiente ahorita que tiene los especiales el KT1. Vamos a ver... Unos críticos... Sí, sí pegó buenos críticos, ¿eh? Pegó, pegó, pegó. Pero al Mantin es como si le entrara un golpe normal. En ese aspecto. Ya colaboró perfecto la Kitty para Pepe. Veamos cuántas cargas consigue para el especial 3. Veamos el daño que va a llegar a ser ese Magneto. Si le funciona. Bien. Uy. Perfecto. Con buen puntaje, sí. Todavía sigue peleando. Y encima le entró un especial 3. Y encima le entró un especial 3. El resultado. Ahí está, ahí acabó su pelea. Ahí está, chavos. Pero bueno, el resultado fue, como habíamos dicho, se la llevó Pepe esta. 1-1. Una tercera pelea, que sí es decisiva para la continuación del match. Sí, y fíjate que a Pepe le queda todavía la Penny. Supongo que ese la va a poner de defensor. Y KT1 puso Doom. KT1 puso Doom. Va a ir con la antorcha. Con la antorcha, con la antorcha. Probablemente, viendo los emparejamientos que hay, esta pelea se la lleve Pepe y bien rápido. Probablemente, pero todavía no cantemos victoria porque ya saben, chavos, que un golpecito y ese Doom te desinstala el juego. Así que vamos a ver. Si gana este... Si no hay la escada, le fuerza al tercer match. Exacto. Esperamos que lo están haciendo de emoción, chavos, eh. Un tercer match. Decisivo, eh. Bueno, Pepe pelea bien. Está empezando bien la pelea. A ver cómo la lleva KT1 contra esa Penny. Esa prelucha de antorcha es vital. Vean ese daño, cómo derrita el Doom. Uh, demasiado rápido, chavos, eh. Esa es el 2. Hubo una pelea que apenas poco más de 40 segundos, vamos a decir. La Penny le hizo el bloqueo. Sí. 40 segundos de pelea. Muy buena, muy buena está siendo, sí. También 40 segundos. Vamos a ver quién gana, chavos. Y se la llevo Pepe. Se la llevo Pepe. Por la... El Pepe y su combo, chavos, se empata a uno. Este octavo de final. El Pepe no quiere irse todavía. Quiere seguir en su torneito. Le está sudando. Está sudando. Sí, está sudando. Ya me lo imagino a Pepe ahí con los... Con todos los dedos de los pies cruzados ahí. Bueno, ahí vamos nuevamente con los baneos. Sí. A ver si hacen algún cambio en su deck. Recuerden que tiene dos minutos, chavos, para... Sí, para cambiar algún personaje. Parece que el KT1, pues, confía mucho en su deck y lo va a dejar así, supongo. No tiene ninguna maestría, mostró su perfil. Así que... Bueno, Pepe tampoco tiene ninguna... Ni un bus. Perdón. ¿Qué onda, chavos? ¿Pensaba que ya había muerto el Pepe o... O confiaban? Tenían fe. ¡Uff! Ahí. Le andan sudando las nalgas. Bueno, yo aposté bastante por el Pepe, chavos. Ah, yo no pude apostar. Así que... Ahí mandaron unos vitazos de la suerte. Esos vitazos le mandaron... No tiene la suerte, ¿no? Sí, sí. Es que no lo puso, no lo puso, eh. Capaz se los tiró a... Viste la suerte. Bueno, pero tiene hecha su apuesta, el granito. Bueno, bueno. Sí, sí. Bueno, ahí vamos al tercer y definitivo match. Sí. Ahora, Bestial me sorprendió el poder de ataque del Ghor, eh. Sí, ese Ghor. No lo hacía tan buen atacante. Bien. Dinrod, Mephisto. Y... Hashtag tengo fe, chavos. Denle toda su fuerza al Pepe. Le bañó a Ghor, ¿sabes? Y le sale Rintra, el que le había bañado con... Bueno, le salió la antorcha, eh. Le salió la antorcha. Es lo malo de escoger primero el defensor, porque si luego te sale algo, putz. Ya prácticamente bloqueas ese defensor. O sea, ya. Exactamente. Bien. Molemán y Mister Negativos. Son unos que pegan durísimo, chavos. Son... Y descensores también. Pueden servir, o sea, son... Sí, el Molemán se complica si se olvida, si le pegas. Y le pegas en bloqueo, sí. Ajá. Pepe, por su parte, eligió el Magneto y la Abominación Inmortal. No sé para qué el Magneto, pero creo que por las dudas, porque no... O sea, no... No ha tenido ningún... Ahí está. El KT-1 eligió Warlock. Puede ser ese el Magneto usado contra Warlock. Y yo me llevaría Apocalipsis. Porque es un tanque, tiene buen daño. Su Apoca de Pepe creo que sí es... No, es rango 3. Es rango 3, chavos. En esta cuenta es rango 3. Y fue por la mole. Fue por la mole. ¿Tiene algo para esa mole? El Molemán. Pero es rango 2, me parece. El Molemán. Sí, sí. No se ve mucha potencia. Puede ser factor eso, ¿no? Que no le da el daño y se defina por tiempo. Por tiempo, perfecto. Vamos a ver. Muchas gracias, KUR. Regalando las subs a los viewers. Y Pepe tiene su último defensor. ¿A quién elegirá? Oye, ve. Ese Iron Man Infinity War es muy bueno porque no tiene muchos... No, no tiene ningún counter neto salvo Magneto. No, Magneto lo tiene Pepe. Sí, sí, sí. Magneto lo tiene Pepe. Y con este nodo no... Solamente lo tiene... Bueno, repite la fórmula. Va con Killmonger. Primero... KT-1. KT-1. Oye, el KT-1 le funcionó al Killmonger en primer enfrentamiento. En primer enfrentamiento. Y Pepe se la juega con Iron Man Infinity War. Con Mr. Negativo. Interesante... Interesante pelea, ¿eh? Con la degeneración. Se la va a jugar a... Y ahora Pepe va con Hércules contra el Killmonger. Recuerden que este es el... Ahí aprenden a usar a Killmonger, muchachos. Parada. Golpe fuerte mantenemos. Y queda solo. Y las cargas... Ese es el definitivo, chavos. Van 1-1. Recuerden que es al mejor de 3. Ahí Pepe vemos que empezó atacando en ataque. Cosa que no le conviene. Golpeando en defensa. Y ya Killmonger ya tiene sus dos poderes. Sus dos poderes. Lo tira. Si lo logra eludir Pepe. Y en el otro lado... ¡Uff! ¿Cómo baja la vida de ese Iron Man? Y es que todavía no... No empezó a hacer el real daño. Ahí consiguió 6 cargas. Va a buscar otras 2 más. Está provocando el... Una vez que le lance el poder... Ahora le va a hacer otra parada. Va a volver a eludir. Pero se olvidó que los golpes energéticos de Iron Man evitan... Que eludan. Igualmente lanzó Super 2 y consiguió ponerle... La degeneración por 18. Si no veo mal. Uy, Pepe terminó su pelea. Ya terminó su pelea. Pero... Con un 85% de vida. Y KT1. Ahí vamos. En tiempo están... Aproximadamente similares. Un poco más de un minuto para KT1. Muy justita. Muy justo para el Pepillo. Para el buen Pepe, chavos. Muy cerrado, eh. Era una pelea. Ese Hércules hizo su trabajo, sí. Sí, sí, sí. Metió buenos críticos al final de la pelea. Y ahorita Pepe va con un defensor a la mole. Vamos a ver qué pone en el KT1. KT1 pone al mole man. Kork terminó poniendo. Kork. Sí, cambió al último momento a Kork. Cambió al último momento a Kork. Y yo creo que... Pepe le va a dar con antorcha. Y... KT1 va a darle a la mole con... Con Rintra. Con Rintra, chavos. Tiene desventaja de clase, ojo, eh. Con Rintra, es increíble. Me mata el delay del directo de KT1, chavos. Sí, sí, sí. La tiene... Relativamente más sencilla, porque... Con antorcha no recibe el daño energético. Nadie es inmune al... Al... Al golpe... De la llama Nova. Pero veamos qué tal si... El Rintra cómo se porta igual, a ver si... Ahí vemos. Pasa que también... No sé cómo es de daño tampoco. Otro luchador que se desconoce su... Pero sí, le está bajando bastante vida la antorcha al Kork. Como decían, sí. Sí, es que la llama Nova. Sí. Y aparte no recibe nada de daño. Bien. No, sí. Si no comete ningún error Pepe, parece que esta es su pelea y... Y el enfrentamiento. Perfectamente. Y encima el Rintra cuando ahí se arruteó. Le pegaron al Pepe, chavos. Ya perdió vida. Ya perdió vida. Pero la vida de la Mole es... Maldito tanque. Uy, también golpearon al KT1, chavos. Pedieron... Dos golpes. Sí, ya pasó más de un minuto y no le ha bajado el 50%. Puede que sí, chavos. Puede que no le dé tiempo, dos minutos para bajarle esa vida a la Mole. Está muy, muy complicado. Vamos a ver. Pepe Lude viene en ese especial 2. También el daño de Aguijón está haciendo su trabajo. Sí. Y Pepe termina su pelea, chavos. Está, está por terminar la pelea, sí. Cambia la escena, Rintra. Quedan 20 segundos. No creo que la baje. No, no, no. Parece que ya... Estamos esperando. Últimos minutos. Tira especial 3. Y después del especial 3 va a terminar la pelea. Porque el tiempo sigue corriendo. Y listo. Se la llevó. Se la llevó, Pepe. No sé si... Sí. Hola. Bueno, buenos juegos, mi hermano. Y felicitaciones. Sí. Dime un segundo. Un minuto, por favor. No sé si... No sé si... No sé si... Eibom would have been a better player, sí. Sí. Yssepe joins... Oh, Dios. Dios mío. Eso fue tan estresante, Dios mío. Dios mío. GGs, man. GGs. It was really fun, hombre. Bueno, jugado, mi hermano. Definitivamente fue bastante divertido. No, 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 no. I thought I was going to lose 2-0 without any win at all. Yeah, that Omega Sentinel-Mann-Thing fight. I ate a level 3 and that's why I lost. I ate a level 3 and I lost like 12% damage. And I ate a level 3 at just the very end when a Man-Thing was at about like 20% or 15% health. Oh, I see. That's how I lost that entire thing. I lost this one. Yeah, that was the key fight So it was literally the second fight And I would have 2-0 with that as well And I had like For the third match On the second match we had And I didn't have any Option, like I bet All in on the second one And so I did On this one, like I had no option I had to use Human Torch And after that, I was going To lose for sure Yeah, I had never tried Rinter against Thing, and I'm Not going to try it again as well Because Rinter, most of the massive damage just comes From one single level 2, and that's when The protection comes in Yeah, yeah, yeah Sorry, I should have taken Immortal Abomination For the Yeah, actually I thought You were going to use Abomination, but I think you But the thing is, I didn't want to leave Yeah, exactly, I didn't want to leave Leave Rinter for the last match Because you had like Human Torch And I couldn't place him on defense And there was absolutely no one I could like really use Rinter offensively Against either quite well And that's why I kind of thought You know, maybe Rinter works Kind of like Tiger can work against Thing, because you neutralize Everything and stuff, but no Because you do like One big burst of damage And it just, you know The protection kicks in And nothing happens Like You hit for like 10k or something Yeah Damn, man It was really good I really enjoyed it Live and learn Same thing And congratulations, man Yeah, thank you Thank you I hope I hope that you Are going to participate To other tournaments Or If you do one Prefer it to invite me We'll see Yeah We'll see We'll see what happens If you use Tiger against Man thing I I'm not confident I have never used Tiger against Man thing Me neither I have never tried that much I have heard it works But I have never tried it It's risky, though I don't know Finn says That's what I should have done But, you know I'll believe him It's alright, though So Good games, man And Congratulations, my friends Thank you Thank you Thank you again See you next time, man Yeah I'm going to talk to my stream Now So See you